Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto asturiano Fernando Alonso porque como dice Fernando Alonso aquí, sentí el potencial que hay en el coche bueno, como sabemos el corredor asturiano tuvo sus primeros kilómetros con la máquina de la escudería Renault RC20 que va a manejar en 2021 y bueno, y además recordemos que como yo ya le dije anteriormente Renault ya no será Renault sino que se llamará Alpine y por lo tanto Renault quedará nuevamente como motorista de la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Filmin Day completado para el piloto asturiano Fernando Alonso en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona porque como sabemos el competidor, el futuro competidor de Renault pudo subirse a una máquina de Fórmula 1 después de mucho tiempo cambiando la máquina McLaren por la Renault bueno, apenas fueron, apenas fueron suficiente 100 kilómetros para recuperar las sensaciones y recordar por qué la Fórmula 1 es la competición preferida por la mayoría de los pilotos y también la elegida por el asturiano Fernando Alonso para su siguiente aventura bueno, y esto fue lo que dijo y estas son las declaraciones que ha dicho el piloto asturiano ha sido increíble pilotar después de dos años y sentir la velocidad de nuevo como todo viene tan rápido, curva tras curva, la potencia, los frenos y todas esas cosas que solo un coche de Fórmula 1 puede ofrecer, sentirlo fue muy bueno ha sido especial estar de regreso en Barcelona, recuerdo que en el año 2000 cuando conduje aquí un Benetton con los chicos de Enstone, ahora en 2020 con Renault así que es una pista especial y yo tengo muy buenos recuerdos aquí es una pista que conozco muy bien, así que ha sido un gran día casi todo el día se ha centrado la filmación de imágenes con drones en pista y algo de acción al mismo tiempo se trataba de trabajar con el equipo para hacer un par de vueltas y que yo me encontrara cómodo con el asiento, el volante y los pedales estas cosas que adelantara el próximo invierno donde podría todo estar muy apretado y bueno, y esto fue con lo que dijo el automovilista asturiano con esto también concluyó el automovilista asturiano el coche ha sido una agradable sorpresa, sabemos que funciona muy bien y sobre todo en las últimas carreras sentí el agarre y el potencial que hay en él la última vez que piloté un motor Renault fue en 2018 y me he sentido un paso adelante bastante importante todo se sintió bien, no pude maximizar el rendimiento del coche porque todavía estoy al día, pero estoy contento de cómo ha ido me sentí en casa desde el primer día me siento cómodo aquí con Renault lo importante es seguir la tendencia que vemos ahora y mantener el impulso durante el próximo año de cara a 2022 y creo que ya sabemos cómo hacerlo y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao